¿Y para quién cargas ese montón de ladrillos? ¿Dios? ¿Para él? ¿Dios? Déjame darte información confidencial sobre Dios. A Dios le gusta observar. Es un bromista. Piénsalo. Le da al hombre instinto. Les da ese extraordinario don. Y luego, ¿qué es lo que hace? Lo juro, para su propia diversión, para su propio teatro cósmico privado, ¿él qué hace? Coloca las reglas en oposición. La mayor estupidez que he visto. Mira, pero no toques. Toca, pero no pruebes. Prueba, pero no tragues. Y mientras saltas de pie en pie, ¿qué es lo que él hace? Está arriba el señor muriéndose de la risa. Es un tacaño. Un sádico. Es un casero indiferente a la vida. Alabar eso nunca. Mejor reinar en el infierno que servir en el cielo. ¿Y por qué no? He estado aquí en la tierra con mi nariz metida en ella desde que todo comenzó. He nutrido cada sensación que el hombre se ha inspirado a tener. Me preocupé sobre lo que él quería y nunca lo juzgué. ¿Por qué? Porque jamás lo rechacé. Y a pesar de todas sus imperfecciones, ¡yo admiro al hombre! Soy un humanista. Tal vez el último humanista. ¿Quién en su sano juicio, Kevin, me podría negar que todo el siglo XX fue completamente mío? ¡Todo, Kevin! ¡Completo! ¡Mío! Estoy culminando, Kevin. Es mi tiempo ahora. ¡No! 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 ¡No!